¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Sí, ya llegamos. ¡Oh! ¡Es un despuesadero! ¡Sí! ¿No tiene una tona de sexo? ¡Santos geniales! ¡Es grandioso! ¡Diga ese! Oye, 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 ven acá. ¿De acuerdo? Echa un vistazo y dime lo que piensan. ¿Sabes un poco de la historia de los artículos? Pero el verdadero arte de cazar pesos... ¿Qué es lo que está buscando? ¿Y saber qué comprar y qué no? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Ya me quedé parado en el caos? ¿Ya está con el cuodo? ¿Oye, oye, oye? ¡En la que venía y estaba bien! ¿Supo por esta? ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es esa muñeca? Nada Ah, sin atrapitos ¿Cuál muñeca? Ese conejito que está al lado Me hiciste perder, madre Me hiciste perder, madre No, que son pobres No, que son pobres No, que son pobres Me hiciste perder, madre Mami Herrera Me hiciste perder nomás Hace mucho que yo no jugaba Slyr yo tengo una cosa que yo mira no me cepillo el pie con tu cepillo de polio mira pasa la cepillo ya me lo paso por el pie pero no por debajo ve mira mi mamá si te deja yo seré el primero quiero hacer algo que mezcle el frío, el ganchado arriba ponerle un poco de azul y blanco que sea suciado y está frío siempre tiene un momento ya no importa lo que sea siempre está firmado pideselo ajá, ajá, y a mí y a mí yo no me cime el zapato y ya ahora lo que decime es un site 5 y zapato primero nos van a salir de área es un mamá que me voy a comprar según ellos ya eso que he pagado mañana mismo ya ya te lo pediste para que me lo den cuando yo vaya en televisión además es real ya este fin de semana yo el fin de papá Tony el fin de papá Tony de escuela papá 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 mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video